hola que tal mis amigas y amigos nuevamente con ustedes los saluda su amigo nery cabrera del canal criollo por naturaleza mis amigos antes que nada buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo la hora en que miren mi vídeo mis amigos el día de hoy les traemos un nuevo vídeo mis amigos cómo hacer nieve de fresa mis amigos ya hicimos la nieve de plátano en la descripción del vídeo les dejaremos el link para que puedan ver también ese vídeo es similar el que vamos a hacer ahorita es similar lo único que va a cambiar pues es es la fruta mis amigos ahora le toca a la fresa a la fruta de fresa tenemos cuatro medios kilos medio kilo medio kilo medio kilo medio kilo estos tres estuches se van a licuar y este medio kilo va a ser picado para echarle trocitos de fresa a la nieve mis amigos un saludo a todos los suscriptores y a todos los que miran mi vídeo mis amigos a toda la familia criollo por naturaleza un saludo a todos ustedes mis amigos vamos a comenzar mis amigos bien mis amigos vamos a licuar la fresa antes que nada ya nos hemos lavado las manos y vamos a licuar la fresa mis amigos para eso le vamos a echar agua agua va a llevar medio litro de agua en cada licuado de la fresa antes que la fresa después nos hemos lavado las manos y vamos a retirar la fresa antes que nos hemos lavado las manos y vamos a ir a ver Falta otro dos medios litros de agua en total nos da un litro de agua esto fue para las dos las dos licuadas de fresa se llevó un litro de agua vamos a licuar vamos a licuar una disculpa mis amigos por si se escucha mal el audio está corriendo un poquito de aire cuatro litros de leche vamos a licuar 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 bueno como como primer ingrediente tenemos aquí ya el kilo y medio de fresas licuadas segundo ingrediente segundo ingrediente sería cuatro litros de leche enseguida le vamos a agregar dos kilos de azúcar morena dos kilos de azúcar toca moverle toca moverle una palita especial para moverle bien mis amigos le hemos movido ha quedado disuelta la ha quedado disuelta la azúcar en seguida en seguida le vamos a colocar algunos muchos hielos muchos hielos cuatro capas de hielo vamos a colocarle y cuatro capas de sal a este recipiente va a llegar hasta aquí con cuatro capas de hielo y cuatro capas de sal mis amigos para congelar le vamos a colocar hielo y sal aquí alrededor de nuestro alrededor de nuestro recipiente no se utiliza la sal de grano para congelar la nieve pero yo estoy utilizando la de la sal de cocina porque es más fácil de conseguirla segunda capa de hielo y segunda capa de sal segunda capa de sal van dos capas de hielo y dos capas de sal esta es la tercera capa de sal esta es la tercera capa de sal esta sería la cuarta capa de hielo esta sería la cuarta capa de hielo y la cuarta capa de sal ha llevado hasta aquí repito cuatro capas de hielo y cuatro capas de sal mis amigos después de haber terminado de echarle las cuatro capas de hielo y las cuatro capas de sal tenemos que girar darle vuelta al al bote para que comience a congelar si ha ido bajando el hielo es porque se va disolviendo se van este se va derritiendo el hielo y en su lugar va quedando una agüita va subiendo una agüita helada salada la agüita esa es la que congela si notan hasta aquí va el congelado es porque hasta ahí a ese nivel va el agua helada el agua en la que congela por dentro también debe ir a ese nivel el congelado vamos a rellenarle de hielos y sal en total van a ser 5 kilos de sal un aproximado de 30 kilos de hielo vamos a seguir ah 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 al final del vídeo les vamos a dejar una hoja en donde va a estar a apuntado todos los ingredientes y las cantidades ah 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 se le tiene que ir tumbando la lo congelado y también se le tiene que ir batiendo como se bate batir o palear debe de batirse la nieve para que no queden algunos grumos para que quede bien consistente la nieve bien este sin trocitos de congelados cuando se esté sirviendo se pueda servir uniformemente se le tiene que batir unos 25 o 30 minutos y se le pide un poco de agua ¡Gracias! En su punto está para echarle los trocitos de fresa, está la medio kilo de fresa, el licuado solo le echamos kilo y medio, habíamos reservado medio kilo para los trocitos que vamos a agregar. Esto es para que cuando se sirva la nieve se encuentre en trocitos de fresa entre la nieve, vamos a echárselo picadito, enseguida le mostramos como le agregamos la fruta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien mis amigos, vamos a agregarle la fresa picada. Y le vamos a batir. Esto es nieve de fruta natural fina, sin colorante. ¡Gracias! 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 Enseguida, le vamos a sacar un poquito de agua, poquito no mucho para rellenarle más, para echarle más hielos y más sal y se termine de congelar la nieve. Vamos a tapar la nieve El agua es muy indispensable Tampoco se puede quedar No se puede quedar sin agua helada Porque eso es lo que congela Aquí se mira hasta donde llega el agua Hasta ahí llega el congelado también Porque es el agua la que congela El agua helada con sal Por dentro también a ese nivel Congela Vamos a sacarle un poquito de agua Pero inmediatamente le agregamos más hielo y más sal Para que vuelva otra vez Para que no se nos vaya a descongelar La nieve, por lo menos la de encimita Que se queda sin agua Vamos a retirarle un poco de agua Para eso vamos a valer de esta manguerita Está llena de agua la manguerita Ya la llenamos de agua Tapamos un extremo Tapamos un extremo Y solo le soltamos cuando ya Cuando hayan metido el otro extremo Al agua salada Súper helada está el agua Súper helada está el agua Hasta ahí le vamos a A quitar de agua nada más Ahorita le vamos a rellenar de más hielo Y más sal Amigas a mi sangras Ahorita le vamos a rellenar de más hielo Y más sal así quedó la nieve mis amigos ha llegado el momento de servir la nieve sin colorantes de fresa natural fruta natural claro que sí hay nieve cucharitas cucharitas claro que sí eso ahí va la nieve de fresa nos van a dar un like cuando vean el vídeo verdad que sí hija sí el siguiente quedó rico está rico un like un like ven mi vídeo y me regalan like al estilo de veracruz esta nieve como se hace en el rancho en otros lugares de vento deben prepararlo igual imagino yo que siendo nieve de fruta natural así así la preparan vamos a tapar la nieve para que no para que con el aire no se desvanezca mis amigos así finalizamos este vídeo mis amigos vamos a probar la nieve que tal quedó me van a creer que sí quedó consistente muy rica de fruta dulce y concentrado de leche también si quedó rica mis amigos espero les haya gustado el vídeo mis amigos ahorita al finalizar el vídeo vamos a dejar una hoja con todas las cantidades de los ingredientes que lleva para hacer una nieve mis amigos esta fue nieve de fresa nieve de leche si les gustó el vídeo me regaló un like para que más gente lo vea y también para que me siga animando a seguir subiendo vídeos los invito a compartir los invito a suscribirse y mis amigos claro que sí como siempre me despido no con un adiós sino con un hasta pronto mis amigos y